Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde siempre puedes informarte con las noticias más importantes que acontecen en torno a Venezuela y el mundo. El accidente aéreo en donde fallecieron nueve personas el jueves pasado en la ciudad venezolana de Charayave, generó todo tipo de versiones en redes sociales y en medios de comunicación que reportaron la novedad. Un periodista fue imputado por instigación al odio luego de difundir algunos detalles del siniestro, en especial de los pasajeros, tres de los cuales estuvieron relacionados con la pareja presidencial. Esa acción judicial impuso una mordaza en medios locales en donde cada vez menos se hace alusión al caso. Sin embargo, y pese a la intención del régimen de mantener en secreto todos los detalles en torno a este suceso, se ha podido revelar nueva información que te la contaremos el día de hoy. Y antes de comenzar, recuerda lo importante que eres para nosotros y por eso es que diariamente traemos la mejor información para ti Así que gracias por seguirnos y no dejes de apoyar nuestro trabajo. Ahora sí, comencemos con las noticias. En la avioneta siniestrada habría un cargamento de oro de procedencia ilícita obtenida en la zona denominada El Arco Minero, ubicada en el sureño Estado Bolívar, según lo informó el diputado opositor en el exilio Américo de Gracia. Esta versión no ha sido confirmada o refutada por autoridades policiales y judiciales de Venezuela. Tampoco se habla de la participación de los empresarios muertos Mariano Díaz, Humberto Vivanco y Alejandro Suegar en negocios con el gobierno bolivariano. Menos aún que estos eran fichas de figuras del oficialismo como Raúl Gorín, dueño del canal de televisión Globovisión, y de la primera dama de Venezuela, la abogada Cilia Flores. La presión que hay sobre los medios de comunicación impresos, audiovisuales y digitales es enorme. Nadie puede dar otra versión que la oficial. La difundida por el fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab fue un desafortunado accidente. Nadie puede informar que hay negocios con oro y con dólares o que los empresarios han sido investigados por ilícitos cambiarios, importaciones de alimentos con sobreprecio o por formar parte de grupos de poder en el sector político y judía. Eso es un tabú y el que haga algo va a preso. La autocensura es bárbara en este momento. Así lo reveló una fuente sindical periodística. Testigo de al menos dos llamadas de funcionarios públicos a editores de medios durante el fin de semana. Se pedía prudencia y responsabilidad a los que quisieran difundir información sobre el suceso, añadió el informante. Cito el caso del vicepresidente de información del diario El Universal, Elides Rojas. El periodista emitió opiniones personales en su cuenta de Twitter sobre los fallecidos y en el referido medio de comunicación muy afín al gobierno de Maduro, se difundió una nota sobre el accidente. Elides Rojas, el 20 de diciembre de 2019, escribió Enchufado en la jerga política venezolana implica relación directa con negocios ilícitos del gobierno bolivariano. El sábado, Rojas estuvo declarando todo el día en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar sobre sus opiniones. Salió del interrogatorio antes de la medianoche con dos novedades. Fue pasado a juicio por presunta incitación al odio y no puede salir del país mientras dura el proceso judicial. Buena parte de la familia de Elides Rojas no vive en Venezuela, así que este asunto es tremendo golpe. Este caso evidencia que el poder pega duro en donde más duele, intervino el informante. El diario Infobae obtuvo en exclusiva lo que dijo Elides Rojas a su equipo el sábado luego del extenso interrogatorio. Saludos. Salí libre anoche sujeto a juicio por el delito de incitación al odio y con una medida cautelar de prohibición de salida del país. Motivo base, la nota publicada la noche del jueves para reseñar la aeronave sinestrada en la que mencionamos a Gorín, Maduro, Cilia y Cabello. La nota estaba sin firmar, por lo tanto, la responsabilidad recae sobre la mesa de redacción que dirige Rojas, ya eso lo habíamos explicado. Así que se imponen dos cosas. Primero, firmar las notas o al menos colocar iniciales salvo gacetillas. Segundo, no hacer señalamientos contra personas del poder y menos si los mismos no tienen fuente o adjudicaciones, pues en tribunales son atribuidas al reportero o a los jefes o al diario. Más tarde, el gremio periodístico rechazó la remetida judicial en contra de él y de Rojas y las presiones que se han ejercido sobre editores para que el caso del avión accidentado en Charallave deje de sonar en los medios. A través de la cuenta de Twitter del Colegio Nacional de Periodistas se informó que Rojas fue liberado a las 11.21 minutos de la noche del 21 de diciembre luego de pasar todo el sábado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia. El gobierno insiste en silenciar la opinión, comenta el Colegio Nacional de Periodistas en otro tuit. El mismo viernes, Rojas había publicado otro tuit que afecta los intereses del gobierno, donde habla de la supuesta banda que operaba en la empresa Móvilnet de forma paralela y acusa al chavismo de ladrón. Develan banda que operaba una Móvilnet paralela en complicidad con la alta gerencia del estatal. El chavismo ladrón no perdona, corruptos y voraces como Chávez. Mientras tanto, el día lunes la familia de la modelo Anna Foy rechazó que la modelo fallecida a sus recién cumplidos 27 años fuese amiga o relacionada con el poder político o económico venezolano. La vocera de los Foy fue Angie, hermana de la también empresaria quien murió en el accidente del jueves junto a su madre Dicey Colina y su amiga y colega Mariel Vizcontreras. Angie Foy dijo al Nacional que ellas salieron solas desde Caracas a Canaima, en el estado Bolívar. Allí se hospedaron en la posada Guacu Lodge. Tenían entrada desde el miércoles 18 de diciembre con salida el viernes 20. Por cambio de planes que desconozco, se regresaron el jueves 19 de diciembre. De acuerdo con la versión de Angie, el motivo del viaje fue para celebrar el cumpleaños de mi hermana Ana María en Canaima. Explicó que mi mamá, María Elvis y mi hermana estuvieron solas, ellas no visitaron la zona minera, solo llegaron a Ciudad Bolívar a buscar a los demás pasajeros. Fue enfática en afirmar que no tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno. Mi hermana trabajaba duro bastante, le costó tener todo lo que tenía. La sociedad está muy sucia al no ponerse la mano en el corazón, sin pensar en el dolor que estamos sintiendo nosotros como familia. Finalmente reveló que Ana Foy tenía una tienda de cosméticos en Los Palos Grandes, un acomodado barrio ubicado en el este de Caracas. Otros medios que también fueron víctimas de las acciones del régimen fueron la televisora Telecaribe y BNPrest, y en este sentido la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó los allanamientos y cierre de los medios, hechos que catalogó como parte de la estrategia antidemocrática del régimen de Nicolás Maduro para silenciar a la prensa independiente. El 18 de diciembre en Caracas, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, allanaron durante 10 horas y clausuraron a ambos medios por el supuesto blanqueo de capitales, según informaciones de la prensa venezolana. El presidente de la Sociedad Interamericana de Periodistas, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, concidieron en condenar la acción del gobierno y agregaron que demuestra la intención del régimen de Nicolás Maduro de frenar el trabajo periodístico de medios independientes. Otro caso que ha estado bastante vigilado por el régimen ha sido el ocurrido en la frontera con Brasil y el intento del levantamiento militar. Sí, así es, siga el toma y dame en este caso y ahora Jorge Arriaza apareció para criticar el curioso comunicado de Ecuador sobre hechos en Bolívar. ¿Buscan protagonismo? ¿Tienen algo que ocultar? preguntó el funcionario en un mensaje en redes sociales. El canciller Jorge Arriaza rechazó el comunicado difundido por el gobierno de Ecuador sobre el incidente militar registrado en Bolívar el domingo 22 de diciembre. El ministro de Comunicación del régimen, Jorge Rodríguez, acusó a los gobiernos de Colombia y Brasil de presuntamente participar en esta acción. El ejecutivo ecuatoriano calificó de frívola la declaración de Rodríguez. Este curioso comunicado de Ecuador genera suspicacia. Nadie ha afirmado que sean parte de la operación violenta. Se señaló que desde Colombia los mercenarios transitaron por Ecuador con rumbo a Perú. Y hablando de la frontera y de temas escandalosos, Freddy Bernal, el custodio del Táchira, anunció este 24 de diciembre sobre la supuesta incautación en la frontera de explosivos pertenecientes a los rastrojos. Ayer nuestra Fuerza Armada Nacional incautó importante cantidad de explosivos y pertrechos de guerra a la banda paramilitar los rastrojos en la zona montañosa de La Popa, a dos kilómetros de la línea fronteriza con Colombia, indicó en Twitter Bernal. Freddy Bernal explicó que entre el material incautado se encuentran un cilindro explosivo de 12 kilogramos, 28 explosivos de un kilogramo cada uno, otros tres explosivos en forma de fera e indumentaria similar a la que usa el ejército colombiano. Seguimos desplazando del territorio toda fuerza hostil y criminal. Sepa el imperio de Estados Unidos y sus lacayos en Colombia que sus bandas criminales en la frontera serán derrotadas por la bandera de la paz, agregó en la misma red social. Será verdad que estos explosivos pertenecían a estos grupos, seguramente más adelante lo sabremos, pero por ahora nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Esto fue Hechos Internacionales, chao chao.